¿Por qué? Ella está consultando que dice que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué pasa con los que no pudimos concebir? ¿Dios nos desheredó? Pastor Orlando, ¿qué le diría a usted? No, absolutamente no. El pecado de Adán y Eva trajo mucha tragedia a la humanidad, pero gracias a Cristo y a su obra en la cruz y su venir a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, nos restaura. Hay cosas que yo, como pastor, no entiendo y he aprendido que hay cosas que ni siquiera tengo que tratar de entenderlas. La razón por la que una persona no pueda concebir puede tener muchas vertientes, pero al final de cuentas hay misterios que nosotros no vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Habiendo dicho eso, no hay diferencia. Usted es un hijo o una hija de Dios redimida por la sangre de Cristo, llena del Espíritu Santo. Dios tiene promesas para ti, un gran plan para tu vida, un gran destino, pero lo más importante es que tu eternidad y tu vida aquí en la tierra están aseguradas en el Señor y no hay ninguna razón en que te vayas a sentir que porque no puedes concebir haya algo diferente en tu vida, en términos de clase. Otras personas que quizás estén en tu posición puedan adoptar. Esa es una opción. Yo no sé si ese es tu caso, pero yo creo que la pregunta se trata aquí de quién eres tú en Jesús sin importar tu situación y tu condición física o biológica. Eres tan importante como la que tiene hijo porque la palabra de Dios dice que estás sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que olvídate de eso y echa para adelante y mira lo que Dios puede hacer en tu vida con la situación en la que estás.